Relatos de la vida real de quienes han visto algo inexplicable y hasta terrorífico en personas conocidas y que santos como San Martín de Porres o el Padre Pío también lo podían hacer. Hoy en Viaje a otra dimensión, bilocación. Podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Hola, soy Anthony Choy. Es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital Capital TV. Tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. La radio de Lima. Estamos aquí empezando este programa, el episodio de esta noche con un tema que me antoja muy interesante. Ustedes saben cuando se habla de la vida de los santos, se habla de los milagros. Pero claro, el mayor milagro era el acto de fe que día a día mostraban estos seres humanos con respecto a su prójimo. La abnegación, la misericordia, la devoción, la entrega. Pero cómo no, también en la vida de estos seres excepcionales se hablaba de la bilocación. O sea, la posibilidad que de acuerdo a la ciencia es un imposible, de acuerdo al sentido común, es un imposible, de que una persona pudiese estar al mismo tiempo en dos lugares. Esta noche vamos a tratar acerca del tema. Vamos a escuchar algunos relatos de oyentes de nuestro programa Viaje a otra dimensión que fueron testigos de bilocación. O sea, de personas que la vieron en un sitio que era imposible que estuviera en ese sitio porque estaba en otro. Un relato increíble de una persona que vio a su padre en una parte de la casa y lo veía y conversaba con él cuando de pronto abren la puerta y ella sale a ver quién es y era su padre. O sea, dos personas que quieran, cuál es el verdadero y cuál es el auténtico. Vamos a escuchar un pequeño, una pequeña relato, un pequeño audio en el que una persona oyente de mi programa me dice que me ha visto en varios sitios. A mí. Bueno, eso es de hace tiempo. Me veía en diferentes sitios. Le cuento así rapidito nomás. A mí me han dicho que yo soy dueño de un restaurante en Miraflores que se llama La Carreta. Me han dicho que soy estudiante de la Universidad Federico Villarreal en Medicina Humana. Me han dicho que yo tengo una bodega en Chosica y que tengo dos hermanas. Creo que un día lo conté. De que un día yo siendo universitario subí a un ómnibus y el ómnibus me dice, el cobrador me dice, yo te llevé y yo te traigo flaco. Bueno, en este época era más flaquito. Entonces le digo, no te entiendo. Claro, me dice, yo te he llevado y ahora yo te estoy trayendo. ¿Ah, sí? Claro, me dice, a las diez de la mañana yo te vi con tu cuaderno, con tu libro, como estás ahorita, y te estoy recogiendo. No, me dice, a ver, señora, a ver, a ver, a ver. ¿Y cómo intentan tanta gente que sube y baja usted se va a recordar de mi cara? Me acuerdo, me dice, porque tú tienes un billete de cien soles y no teníamos cómo cambiarlo y te quedaste un ratazo a mi lado hasta que hubiera sencillo. Así. Yo no sé si es un tema de mi locación o que mi papá ha hecho travesuras por aquí. Ha hecho varios Anthony Choi. No creo. Pero eso pasa. Y también pasa en sus santos. Hay un personaje, el padre Luis Rebaza. A todos los cajamarquinos que me están escuchando, saben de quién estoy hablando. El padre Luis Rebaza Neira, que murió en la década de los noventa, hace muy poco, relativamente poco, y que tenía fama de santo. De hecho, cuando él falleció y casi todo Cajamarca se volcó a las calles porque era un hombre al cual tenía fama de santo. Era un hombre, pues, un pan de Dios ayudaba a la gente. Hacía cosas impresionantes y a él lo vieron, según dicen, levitar. Y aún más, lo vieron hacer misa en dos iglesias diferentes, una en Celendín y otra en Cajamarca. Inclusive esta noche tenemos el testimonio de una pareja de esposos a los cuales el padre Rebaza los casó en Cajamarca, cuando en ese momento se estaba muriendo en Lima. Es alucinante. Como un abre bocas, vamos a ver este testimonio que lo tenemos de repente ahí. No sé si es otro. Adelante mejor con este testimonio, que más adelante lo vamos a desarrollar, cómo no, in extenso. Cuando quieras, Jaime. Narran el día en que el padre Rebaza los casó. Curiosamente, Cajamarca se enteró de la muerte del sacerdote un día después en la ciudad de Lima. Estaba desolada la iglesia y solamente se encontraba el padre adentro de la iglesia. Y le dijimos, padre, me hemos llegado para que se nos prepare. ¿Y qué nos dijo el padre Socorro? No hay tiempo, hermanitos. Agarren ustedes una velita cada uno. Y en este momento los voy a casar. Fue así, entonces, que nosotros aceptamos. ¿Qué te dijo a ti, Socorro? ¿Recuerdas? No vayas nunca al aborto, hijita. Estate siempre al lado de tu esposo en las buenas y en las malas. Socorro, hermanita, Socorro, tú cuidarás del hermano Noé. El hermano Noé cuidará de ti. ¿Terminó? Hemos salido y las noticias al siguiente día dieron que el padre Rebaza Neira había muerto un día. Bien, queridos amigos, este es un testimonio de los tantos que esta noche vamos a escuchar acerca del tema de la bilocación. Podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, pero bueno, hablamos de santos varones, no de santos, pero también le ocurre a personas comunes y corrientes que están aquí y están allá. ¿Cómo es esto posible? Esta noche vamos a desarrollar este tema. Y también, cómo no, más adelante tendremos un segundo tema. Leyendas urbanas nos hablan de cuadros que se dicen que están malditos. Entre ellos, la famosa pintura de los niños llorones, que te dicen que quien los tiene en su hogar ocasionan incendios. ¿Qué hay detrás de todo esto? Cuadros con mala energía y malditos, te topaste con uno, es el segundo tema de esta noche. Acerca de estos cuadros que uno los ve y siente una mala energía. Cuadros malditos, esta noche también en viaje a otra dimensión. Así que no se pierdan que tenemos un programa muy, pero muy variado. Son las 10 y 16 de la noche en todo el Perú. Ya regresamos en viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. Hola, soy Antony Choy. Este es tu programa, viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, Capital TV. Tu opinión importa. Antes de escuchar sus tan interesantes llamadas, hubo personas que me escribieron al Facebook Perú Misterio, Perú Misterio, todo junto, que es mi Facebook personal, el Facebook, el fanpage, como que dice, que me decían que no habían podido ver el programa a través de YouTube. Claro, sobre todo, personas que están fuera de Lima, en provincia o en el extranjero, en cualquier parte del mundo. Lo importante, queridos amigos, que somos multiplataforma, por lo tanto, nos pueden, hay muchas formas de poder vernos y escucharlos. Vamos a ver. En internet, tienen YouTube, ustedes buscan en el buscador de YouTube Radio Capital y ahí aparece tramitiendo en vivo y en directo. Si por casualidad, por alguna falla técnica, siempre puede pasar, no se ve en YouTube, entran al Facebook, el Facebook de Radio Capital. ¿Cuál es? Capital Opinión, ¿no es cierto? Entran a Capital Opinión, hay un ítem ahí dentro del Facebook de Capital, es ver video, entran al video y ahí estamos nosotros, tramitiendo en vivo y en directo. O sea, si no hay YouTube, hay Facebook. Y si por ahora no hay Facebook, ya, tenemos la página web de Capital, capital.pe, repito, capital.pe. Igual, en la página web, dice ver video y ahí estamos tramitiendo en vivo y en directo. Pero digamos, ya, si tienen en televisión, en televisión, si tienen cable, si tienen cable a través de Movistar, estamos en el canal 39. Si tienen cable a través de Claro, estamos en el canal 15 y 515 en HD. Y también, bueno, y también en señal digital, señal digital 3.1. Y se puede, eso también pueden escuchar en radio, acá están en Lima, ¿no es cierto? En 96.7 FM. Así que hay muchas formas de que ustedes nos puedan escuchar y por eso mandamos un saludo a toda la gente, también a todos los peruanos que nos siguen en el extranjero y también todo a nuestro público mexicano, a nuestro público argentino, a nuestro público chileno, a nuestro público ecuatoriano, a nuestro público que nos sigue en la comunidad hispana, en los Estados Unidos y a todo aquello en toda parte del mundo. Y saludamos también, como no, al público que potencialmente podamos tener, extraterrestres, ultraterrestres, seres dimensionales, a todos ellos, a todos los que estén más allá de Lima, más allá del Perú o quién sabe más allá de las estrellas. En este momento abrimos la central de Radio Capital al 212-5353 y tenemos en la línea a Carlos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola. Hola, hola. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿De dónde los llamas, Carlos, antes que nada? Del Cercado. Del Cercado. Bueno, cuéntanos, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bueno, les cuento mi historia. Acá en el Cercado hoy tengo una vecina. Ya. Este, que vi en un segundo piso, en un solar, en un callejón antiguo. Ya, muy bien. Eh, resulta desde, yo tengo una tiendita en mi casa. Sí. Y que había pasado desde, toca la puerta prácticamente once de la noche. Sí, once de la noche. Y, este, me dice, Carlos, por favor, este, tendrás, este, una galleta y un chichito, me dice. Ya. Sí, ¿qué, qué galleta le digo? Eh, una galleta, un calcí, ¿cómo se dijo? Ya. Ok. Voy a ver, le digo. Voy a ver, ¿no? Ajá. En lo que volteo, a ver, este, si estaba por ahí. Sí. Y volteé, ya no estaba ya. Ya no estaba la vecina. Ok. No estaba la vecina. Entonces, yo había abierto la rejita, ¿viste? Una rejita. Ajá. Chiquita nomás. Claro. Entonces, este, qué raro, dice. Entonces, veo venir a mi prima que veía al frente. Ya. Y me digo, oye, ¿la has visto a Mari? Ya. Me dice, este, no, pero hace un rato estaba acá, ¿no? Pero entonces prendo la luz. Ajá. Salgo, salgo de mi casa y no la veo ni subir, porque ella viene al segundo piso. No lo vemos, se dice, qué raro, dice. Qué raro. Ah, bueno, qué raro, le digo, ya la tiene mi prima y entonces ya después de dos días le encuentro. Sí. Y le digo, oye, la otra vez me ha dejado con el chichito en la mano, le digo. Ya. Y yo agarro, me dice, ¿qué? Sí, yo he estado dos días en la casa de mi abuela, me dice. Ah, no, no me mienta, le digo. Ah. No, de verdad me dice, Carlos. Qué raro, le digo. Porque yo iba a verte y no, no, ya no te vi, ya no te vi, le digo. Claro. Y después de días también le volví a decir lo mismo, oye, me dejó pensando, ¿no? Claro. Y le digo, a la firme, le digo, no sea. A la firme, cuéntame, claro. A la firme, no seas mala, le digo. Sí. Este, yo la otra vez he atendido, me ha venido como once de la noche, así. No, de verdad, Carlos, yo estaba en la casa de mi abuela. Y la casa de la abuela, este, Carlos, y la casa de la abuela, ¿dónde quedas? ¿Queda lejos de tu casa? Por el Rima. Por el Rima, y tú estás por el cercado. Ah. Qué alucinante. Pero ella estaba por ese tiempo por ahí. Claro. Había ya visitado a su abuela dos días, se había quedado en su casa. Y se había quedado a dormir. Ahora, ahí, digamos, tú tienes una gran amistad con esta vecina, son patas, amigos, amigos, algo así, ¿o no? Sí, sí, hasta ahorita, nos vemos. Ya. Te digo esto, te digo esto porque, mira, lo que lo que tú me estás contando es el tema de esta noche, exactamente, ¿no? El tema de la bilocación. Una persona que Mari esté en el callejón, ¿no es cierto? Comprando una galleta y al mismo tiempo esté en el Rima, en la casa de su abuela. ¿No? Tal cual. Sí, pero lo que me sorprendió era de que yo salgo de mi casa y para llegar al segundo piso, bueno, se ve, ¿no? Yo salí de mi casa y yo veo al segundo piso. Entonces, ni siquiera la vi subir. O sea, de ahí ya no la vi ya. Claro. Ahora, eso es lo que se llama muchas veces cuando ocurren estos fenómenos que no son muy raros, pero ocurren. Que son raros, más bien dicho, pero sí ocurren. Se habla de personas que penan vivas. O sea, penan, porque claro, penan muertas, ¿no? Cuando murió, pena, ¿no? Hay personas que penan vivas. Y cuando pasa eso, a veces dice, uy, de repente se va a morir, le va a pasar algo. Y te das cuenta que no, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Eso me dijeron, ¿cómo te digo? Había tenido hace tiempo, hace años. Pero está ahorita ahí y a veces nos acordamos del libro, ¿te acuerdas? Sí, dije, pero qué raro. Lo que ha pasado es que ha habido una suerte de desdoblamiento y con el pensamiento, por algún motivo, que se antojó esa galleta en tu tiendita, ¿no? Entonces, mentalmente se pasó allá, pero lo loco, lo alucinante es que tú la puedas ver, su cuerpo, su voz, porque te pide. Yo hablaba con ella, yo hablaba con ella. Listo. Ok, Carlos, bueno, gracias. Gracias por tu opinión y además por tu testimonio, que es exactamente el tema que esta noche estamos tratando. Tenemos otra llamada de Gianfranco. Hola, Gianfranco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aló, doctor Chávez, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde nos llama Gianfranco? María del Triunfo. María del Triunfo. Cuéntanos, Gianfranco. ¿Qué tal? La historia es que tenía una prima que tenía su pareja y se habían ido de viaje a la selva. Y como su pareja era aficionado como que a los sinógenos, quería tener una oportunidad de probar, ¿cómo se llama? Ayahuasca. Ayahuasca. Ajá. Claro. Y al momento de usarla, le llama a su pareja. ¿Ya? Un momento, un momento. Ok, ¿qué ha pasado ahí? Gianfranco está, creo, siendo interrumpido por alguien. Gianfranco, ¿estás ahí? Sí. Gianfranco, mira, yo sé que ha venido alguien ahí a interrumpirte, así que vamos, ahorita llamo, puedes llamar nuevamente, ¿ya? Estamos con Ana. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Ana. ¿De dónde nos llamas? Desde San Luis. Desde San Luis. Cuéntanos, Anita, ¿qué tal? ¿Qué novedades? El día de ayer estuve marcando, pero entré a la llamada. Lo que quería comentarte era mi experiencia con Orbex. Ajá. ¿Qué ha pasado, Ana? Nosotros tenemos en casa cámara de seguridad. De una madrugada, como había ruido, la prendimos. Y en la escalera observábamos estos Orbex que subían y bajaban la escalera. O sea, subían y bajaban. Ya. Entonces, yo realmente tuve mucho miedo. Claro. Lo desperté a mi esposo, le pasé la voz. O sea, no solo yo, o sea, él también lo estaba viendo. Claro. Y no nos atrevimos a salir. Apagamos la cámara y otra noche, ya pasaron meses, pero más temprano observamos estos Orbex que jugaban. Eran como niños. Como niños. Jugaban, saltaban las gradas. Es que saltaban, jugaban. Y de pronto uno de ellos se fue a la esquina del garage. Ya. Y regresaba y corría. Y subía a la escalera y bajaba. Y nosotros ahí perplejos, seguro que mirando. Que alucinan. O sea, increíble. Era increíble. Entonces, yo la llamé a mi mamá. Ajá. Y le dije, mamá, está sucediendo esto. Ella vive en el primer piso. Ya. Y agarró y hizo una oración. Ya. Mejor dígame a mí. Ella subió y en la escalera se quedó y empezó a orar. En la escalera, donde estaban los Orbes. Sí, porque claro, esa es la escalera que fue en mi segundo piso. Ya. Y desde esa vez, ya no volvimos a verlo. No sé si realmente le haces una oración. Claro. Ahora, Ana, me dices que en la primera ocasión, si tú sentiste, antes de mirar a la cámara, que había unos ruidos, me decías. Sí. Es que, por lo mismo que vivimos en una avenida y la cámara es para seguridad, ¿no? Porque es fácil que se puedan entrar. Ajá. Entonces, esto, al percatarnos de los ruidos, prendimos la cámara para no salir. Ya. Y nos percatamos de que esos orbes estaban en la escalera, ¿no? Un poco para orientación, Anita, de la gente que nos está escuchando, que realmente no está familiarizado con el tema. Un orbe se le llama, desde el punto de vista de investigación paranormal, a unas esferas blancas, pequeñas, que generalmente cuando hay un lugar en donde hay presencias, uno toma fotos y aparecen estas bolas, estas esferas blancas. A veces son de colores, a veces tienen como caritas, etcétera. Ana, si yo te dijera que hay personas que dicen que tienen una explicación, que los orbes no son sino partículas de polvo, partículas de humedad. Ahora que está lloviendo en Lima, ¿no es cierto? La garúa, hay partículas de humedad, ¿no? Poléculas de agua, que cuando uno le toma una foto, el flash rebote, el flash se aparece, o la cámara de seguridad, como tiene infrarrojo, también las ilumina. ¿Tú qué piensas de eso? No, mi cámara era en blanco y negro, la cámara de seguridad, no está colores, y era clarísimo lo que se veía. Y además tienen un movimiento como inteligente, ¿no? Esto que me dice que jugaban como niño, por ejemplo, ¿no? Sí, la segunda vez era increíble porque eran como niños, era como que jugaban ahí ellos, míralos, cómo se mueren nosotros, era realmente asombroso, ¿no? Para ver eso y luego como que se fue a la esquina del garage, como saliéndose, pero regresó. Ya. Y es ahí donde Yamaya sube, hace la oración, y se fueron así para la esquina, y nunca más volvimos a ver esa situación. Esa situación. Ahora, Ana. A mí me pasó con foto en el Real Felipe. Ah, también. Tomé dos fotos y también veía la espalda de mis hijos, veía esas horbes. Horbes. Yo te cuento que un día estábamos en el Real Felipe, no, no fue en el Real Felipe, fue en el cementerio, el Sauce. No sé, estamos haciendo una investigación con todo mi equipo, Prieto 33, y de repente uno de los camarógrafos sintió, aunque lo que voy a decir te va a dar risa, ¿no? Pero bueno, en fin, como que le metieron la mano. Y un camarógrafo, uy, ¿qué pasó? Dijo, ¿qué pasó? Entonces yo agarré y dije, toma foto, toma foto. Y al momento que tomamos foto, detrás de él había un orbe, ¿no? Sí, claro. En fin, pero dime, para terminar, porque tenemos que terminar la llamada. Ana, ¿pudiste grabar eso? No creo, ¿no? No, porque era de seguridad para ver al instante, pero no lo grabé. Y cuánto me lamento no verlo, porque siempre lo cuento, siempre lo cuento a mi familia y también el poder de la oración, yo digo, ¿no? El poder de la oración. Porque en este mes no volvimos a darle. Claro, esa frase que es importante que dice, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y otra frase que es muy fuerte es del Señor de la Divina Misericordia, Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Esas dos frases que son muy, muy, muy buenas, ¿no? Como dices tú, el poder de la oración. Gracias, Ana, un fuerte abrazo. Gracias, cuídete. Ok, 10 y 33 de la noche en todo el Perú. Ya regresamos en Viaje a Otra Dimensión a través de Capital. Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, Capital TV. Tu opinión importa. Antes de seguir, quiero mandar saludos a personas que nos están escuchando en diferentes partes del Perú. Quiero mandar saludos a Caroline Bismarck en Chimbote. Para ella y para toda su familia, un fuerte abrazo y muchas gracias por escucharnos, mi querida Caroline. También quiero mandar saludos a una persona también muy especial, porque el día de ayer la entrevistamos. Ayer o anteayer que la entrevistamos. Es Glenda Rojas Gamonet. Ella fue la primera testigo que habló acerca de las puertas dimensionales del INSEM. Y el día de hoy es su cumpleaños. Así que a Glenda, que fue nuestra invitada el día de ayer, quiero mandarle un saludo por su cumpleaños. Que la pase muy bonito, mi querida Glenda. A toda la familia Rojas que pasaron esta experiencia alucinante. Ahí tenemos el cumpleaños. Gracias, Johnny. Para ti, mi querida Glenda, para toda la familia Rojas Gamonet, que tuvieron esta experiencia de pasar a otra dimensión en el INSEM, de la cual así te oye que a Nevaro. Bueno, muchas felicitaciones, mi querida Glenda. Y que la pases bonito con toda tu familia. Y bueno, y esperamos que no te pueda pasar una experiencia parecida como la de las puertas dimensionales. Un fuerte abrazo. Gracias, mi querida Glenda. Y que sigan escuchando el programa. Y también quiero darle una noticia que es bonita e interesante. En nuestra afán por llevar cada vez mayor información a ustedes, tenemos nosotros esta Asociación Peruana Ufología, que hay miembros de diferentes partes del Perú. Entonces, yo me he comunicado con todos ellos para que me estén totalmente informados de cualquier evento que suceda en cualquier parte del Perú. Tenemos a Alex Sender en Ica, tenemos a Alejandro Muñoz en Cajamarca, tenemos a Rafael Mercado en Arequipa, tenemos al doctor Luis Vázquez en Piura, al doctor Juan Manuel Llanos en Huánuco y así por el estilo. Y se suma a nosotros a alguien que va a ser muy importante, que es Brian Zúñiga. Él es un investigador de estos temas misteriosos, tiene un programa de radio, ¿en dónde? En el Cusco, en la ciudad imperial. Y a partir de hoy día, él va a estar constantemente comunicándose con nosotros cuando tengamos noticias del tema óvni, lo paranormal, sobre todos estos temas de misterios y en el Cusco abundan. Así que, bienvenido mi querido Brian Zúñiga, como el nuevo integrante de la Asociación Peruana de Ufología APU-Cusco. Y vamos a estar permanentemente en comunicación y sabemos que ya pronto, pronto tenemos tu primer reportaje sobre fenómenos paranormales, misteriosos, ovni en el Cusco. Muy bien, vamos a escuchar en Jean Paul las llamadas que tenemos del público que está abarrotando el sistema de teléfonos de viaje a otra dimensión. Estamos con Max. Hola Max, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola doctor Anthony, ¿cómo estás? Bien, bien Max. Estoy llamando de Arequipa. Ah, de Arequipa, caramba, muy bien. Arequipa, tierra la que yo quiero muchísimo. Sí. Max, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? ¿Qué tal doctor? ¿Tú no eres el doctor Max? Sí, Doc, justo él mismo. Ah, ¿cómo estás amigo? ¿Qué tal Doc? No te había reconocido, después de tiempo. Es que estoy un poco fóndico. Ah, ¿cómo está Arequipa amigo? ¿Estás haciendo sol, frío, calor? ¿Lleve, no llueve? Está haciendo, no está lloviendo, está saliendo bastante suena en las mañanas, pero acá la sombra está haciendo bastante frío. Ahorita todavía estamos con frío, siete grados más o menos. Siete grados, wow. En fin. Muy bien, Max, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Sí, Doc, es para contarle un caso de bilocación, en el cual se vio acá en Perú. Ah, fue un caso, ya es un poco antiguo, pero lo estoy mencionando porque igual es importante mencionar que, por ejemplo, el caso de Fray San Martín de Porres, no sé si se acordará. Sí, claro, claro. San Martín de Porres estuvo relacionado con la bilocación. Claro, claro. Y estuvo, se reportaron apariciones en México, en África, en China y en Japón. Que a nuestro santo moreno, Fray Martín de Porres, lo vieron en la China, lo vieron en Japón, ¿no? ¿Dónde más me dices, Max? En México y en África. ¿En África? Wow. Ajá. Ya, claro. Y tenía, pues, la habilidad de estar en dos lugares a la vez. Y usted sabe que en esos tiempos era muy difícil viajar, así que... No, no, mira qué. Y qué casos se relacionaron con eso. Era capaz de sanar a los enfermos moribundos. Inclusive, también se mencionaba de que era capaz de entrar y salir de lugares donde las puertas permanecían cerradas. Y lo curioso era de que le preguntaban cómo entraba y cómo salía de eso. Y él siempre mencionaba que yo tengo mis modos de entrar y salir, ¿no? Y lo curioso era, pues, de que la puerta estaba sin llave, estaba con candado y era un poco raro, ¿no? Claro. Y inclusive, también, hay estampitas de San Martín de Porres, antiguas, obviamente, en las cuales se relacionaron con esto. Por ejemplo, hay una imagen típica de Efraín Martín con los ratoncitos que... Claro, el ratón, el gato, el perro. El perro, el pericote y gato, ¿no? Claro, San Martín de Porres. Perro, el pericote y gato, así es. Y justo, pues, tenía la habilidad de, aparentemente, andar con estas criaturas. También habían otras estampitas con el don de la curación, con la levitación, inclusive. Hay una estampita de San Martín de Porres, que tengo inclusive la foto, de 1579 a 1689, de 3 de noviembre. Ya. Está levitando y teniendo la imagen de Cristo. Interesante. También de la evidencia y otros casos más regresados a San Martín. Bueno, esa es parte, pero mira, justamente, hablando de San Martín de Porres, que vivió, pues, en 1500 y pico, me dicen, ¿en qué año vivió? En el siglo XVII, pues, en 1600, ¿no? Pero, Max, tenemos a este padre en Cajamarca, el padre Luis Rebazaneira. Hay muchos testimonios, y ahora vamos a ver los testimonios, de que se tenía el don de la bilocación. Hacían misa en dos lugares. El don de la levitación. Y cuando le preguntaban, padre, le hemos visto que usted está levitando en la misa. Y él, ¿qué respuesta daba el padre Luis, del padre Lucho? Le decían, le decían, bueno, así dice la gente, ¿no? Era en su humildad, ¿no? Pero sí, tienes razón, este Max, ese ha sido dones que han tenido muchos santos. Justamente acá, mi productor, Yampol Preciado, me ha hablado, me está hablando de diferentes santos o personas, digamos, relacionadas con la religión que tienen el don de la ubiquidad. El Papa San Clemente. San Francisco de Asís. Bueno, yo estuve el año pasado en Asís, ¿no? Impresionante el lugar en Italia. San Antonio de Padua, Santa Luduina, San Francisco Javier, bueno, acá habla San Martín de Porres, San José de Cupertino. Son personajes que tenían, santos que tenían el don de la ubiquidad. San Alfonso de Ligorio, San Juan Bosco, ¿no? Y el padre Pío, padre Pío Petrachina. Es un padre al cual yo le tengo mucha devoción, el padre Pío. Hay un caso que un día voy a planificar con Yampol para hablar de un caso de una sanación extraordinaria que ocurrió en Lima a una abogada con el padre Pío. Es un caso que lo tenemos ahí bien guardadito y en concreto lo vamos a sacar. Muy bien, Max, gracias. Gracias por tu aporte, querido amigo. Y un saludo a toda la gente de Arequipa, ¿no? De Sachaca, de Tingo, de Yanaguara, del Cerro Colorado, de todo, de todo Arequipa. Un fuerte abrazo, Max. Dile y cuantito, tenemos una llamada de Marco. Aló, Marco, ¿cómo estás? Hola, Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, cuéntanos qué tal, qué novedades. Bien, quiero contarte algo, no sé si es que sea normal, pero yo desde pequeño, cada vez que iba a una casa o algún lugar, una casa especial, sentía como un rechazo, no me sentía tan tranquilo, me dolía la cabeza. Un día nos mudamos a una casa y a las dos semanas más o menos, siempre, todos los días, entre las doce y tres de la mañana, se me quita el sueño. Pero, dato curioso, porque yo vi en el segundo piso y escuchaba cómo rechinaban las escaleras como si alguien estuviera subiendo y esto, recuera cosas, se escuchaban como que movían las cosas, con la luz apagada, todo. Entonces, yo prendía la luz, bueno, no había nada, y después esto, apagaba nuevamente y como que de abajo en mi cama le daban, jugaban pelota, le daban bote. Todos los días era lo mismo. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Y tú vivías ahí, Marco? Claro, claro. Pero cuando yo entré a esta casa que, cuando nos mudamos con mi papá, yo sentía un rechazo. Rechazo. Veía sombras en la cocina, abajo en la cocina, veía sombras que pasaban, pero yo no le hacía caso, de verdad que no le hacía caso. Ok. Siempre buscaba algo lógico. ¿Alguna explicación? ¿Cómo? ¿Alguna explicación, digo? Claro, siempre buscaba una explicación. Pero un día, pues, sucedieron cosas a la semana, sucedieron todos estos acontecimientos. Y como mi cama colindaba a la ventana, me tocaba en la ventana tres veces. Y de ahí sucedía lo mismo. O sea, tres veces. Toc, toc, toc. Así. Tres veces. Así es. Ajá. Toc, toc, toc. Ese es clásico en lo paranormal. Ya, ¿y qué pasó? Ah, mira, no sabía. Sí, sí, claro. Tres veces. Sí. Y daban bote debajo de mi cama tres veces. ¿Bote? ¿Era como canicas? Ajá, como canicas. ¿Era como este sonido? Tac, 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 tac. Así es. Así es. Tac, 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 tac. Igualito, igualito. Exactamente. Tal y como lo estoy diciendo. Así es. ¿Y qué pasó? Ya, entonces, yo le dije esto a mi mamá. Bueno, esto, ella no me creía. Hasta que un día, ella dice, después me contó, ¿no? Mucho tiempo después me contó que estaba arreglando la cama y la cama regresó a su sitio. se movió sola entonces me dijo llama al padre entonces vino el padre, bendijo toda la casa justamente en esa habitación el padre dice que sintió un rechazo bendijo, le puso palmas y justamente en esa noche Johnny la ha conseguido, mira, escúchame Johnny ha conseguido el sonido ¿cómo es? ¿cómo? acá mi operador Johnny está repitiendo el sonido así, el mismo sonido así es como si dejaran caer un objeto, así es exactamente el mismo sonido y que pasó dice que el padre que trajeron para bendecir la casa, entró a esa habitación y también sintió un rechazo muy fuerte así es sintió un rechazo, entonces poromas y bueno, le dijo que ya estaba y justamente en esa noche siento otra vez se me quita el sueño por más cansado que esté se me quita el sueño de la nada como si no hubiera dormido Marco, vamos a decir una cosa estimado amigo estamos enganchados con tu llamada tenemos que hacer el corte del bloque y estamos contigo, ¿te parece? porque francamente queremos saber el desenlace ¿dónde quedaba la casa? ¿dónde quedaba Marco? en Chorrillos en Chorrillos muy bien ¿qué haces con nosotros? son 10 y 47 de la noche en todo el Perú ya regresamos en viaje a otra dimensión a través de Capital la Radio de Lima Hola, soy Antonio Choy es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital Capital TV tu opinión importa estamos con Marco Marco, ¿estás ahí? claro bueno Marco este a ver vamos a ver tu casa en Chorrillos tú vivías ahí desde que entraste sentiste un rechazo muy fuerte y bueno los fenómenos paranormales nos cejaron desde las estas canicas el tema de estos diferentes fenómenos pero tú dirías que trajiste tú a un sacerdote para que me dijera y en una habitación especial es que sintió cierto rechazo ¿esa habitación era un dormitorio? ¿qué era ahí este Marco? sí sí, era un dormitorio ok ¿quién dormía ahí? ah bueno no lo sé porque esa adquirimos esa vivienda pero yo me tiré algo curioso mucho después ¿qué pasó? que sucedió en esa habitación ¿qué pasó? que había fallecido un señor ya y justamente en esa habitación es donde falleció en la misma posición que estaba mi cama ya ok muy bien entonces bueno una vez que continuando con el con el relato sí el padre ya bendijo la casa todo ajá pero antes de eso yo veía sombras o sea que pasaban incluso se ponían a mis pies esta sombra como mirándome ¿por qué? porque había un poste que daba a mi habitación claro entonces más o menos estaba alumbrado pero veía que esta sombra pues se paseaba era una sombra negra tridimensional o sea era una persona claro pero una sombra es algo como que en dos dimensiones pero este era tenía proporción era una persona oscura digamos así es así es ok ok ya entonces esa misma noche pues que padre terminó se fue ¿no? esa misma noche a las 12 de la noche pues escucho otra vez se me da el sueño y escucho que alguien subió las escaleras y se iba de frente a mi habitación ya pero esa persona ya lo vi tenía casaca marrón tenía un sombrero era una persona robusta ya y no pudo entrar a mi habitación ¿no pudo? ¿por qué? no sé se quedó ahí en la puerta ya se quedó en la puerta parado y yo me lo quedé mirando entonces dije que no puedes entrar entra claro y se quedó ahí y de ahí se fue ¿ya? se fue y de ahí todavía no tuve ese tipo de problemas sí sentía esa presencia una presencia en otros rincones de la casa pero de ahí bueno ya dejaron de molestarme porque más o menos estuvieron como cuatro meses molestándote ¿y cómo terminó todo? o sea ¿cuál fue el evento o algo que tú hiciste o que terminó todo de repente? ah en la red se vino el padre me dijo que que reze que ore y que hable con él que hable con el con el alma con la persona sí claro y tú hablaste le dijiste la viste y le dijiste hola pasa y esa persona no quiso pasar no quiso pasar sí entonces hablé con él pero esto me ha venido sucediendo desde chiquito desde pequeño yo no a casa que voy siento un rechazo es porque algo ha pasado algo ha pasado sí incluso cuando yo me senté en un sillón en la casa de mi amigo es porque su papá había fallecido ahí entonces yo no pude estar en ese lugar ya lo que pasa lo que pasa es que yo creo que es el tema viene porque tú eres una persona que eres muy perceptiva se siente mucho la percepción porque si bien es cierto ahí ha habido un acontecimiento ofreció a alguien pero lo que no se entiende porque había tanta esta energía negativa y que se manifestaba a través de estas sombras pero lo importante es que mediante la presencia del sacerdote los rezos y todo eso ese evento pues se fue no se fue ah pero no no se fue o sea dejaron de molestarme pero sí seguían ahí y siguen ahí y siguen ahí hasta ahora pero ya no con la intensidad de antes digamos al menos no 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 ha bajado muy bien ha bajado muy bien Marco ok bueno gracias gracias por compartir esta historia en tu casa en Chorrillos muy bien queridos amigos vamos a entrar en materia hablar acerca de la bilocación ¿no? bilocación es la presencia simultánea de una persona en dos lugares diferentes esto se ha atribuido mucho a la vida de los santos tal como hemos visto pero también ha ocurrido a personas comunes y corrientes ¿no? vamos a ver a continuación unos videos que hemos preparado para ustedes uno de ellos por nuestro colaborador en Cajamarca Alejandro Muñoz con el cual podemos tratar en comunicación y que va a hablar acerca de alrededor de la vida de este sacerdote cajamarquino Luis Rebaza Neira que por cosa del destino no está en proceso de canonización cuando el pueblo de Cajamarca pueblo todo tiene una gran devoción por este padre que falleció hace unos 15 años 20 años ¿no? hace poco y que muchos lo recuerdan actualmente vamos a ver y como él se manifestaba el tema de la bilocación adelante por favor Carlos García narran el día en que el padre Rebaza los casó curiosamente Cajamarca se enteró de la muerte del sacerdote un día después en la ciudad de Lima estaba desolada la iglesia y solamente se encontraba el padre adentro de la iglesia y le dijimos padre nos hemos quedado para que se nos prepare ¿y qué nos dijo padre Socorro? no hay tiempo hermanitos agarren ustedes una velita cada uno y en este momento los voy a cazar fue así entonces que nosotros aceptamos ¿qué te dijo a ti Socorro? recuerda no vayas nunca al aborto hijita estate siempre al lado de tu esposo en las buenas y en las malas Socorro hermanita Socorro tú cuidarás del hermano Noé y el hermano Noé cuidará de ti terminó hemos salido y las noticias al siguiente día dieron que el padre Luis de Bazaneira había muerto un día nos encontramos sorprendidos porque si él no se había casado un día anterior y al día siguiente había muerto nosotros nos encontramos muy muy sorprendidos y muy confundidos más que nada confundidos sí porque la verdad que no sé entonces qué pasó ¿no? Corríamos el rido que nadie nos va a creer y tal fue el caso de mi hermana Susana que ella es enfermera y lo asistió al padre Luis de Bazaneira y todavía me dijo no salgan mis familiares no seas mentiroso me han pagado 150 soles por asistir en las noches y ha sido la semana pasada él y cómo te va a casar el día de ella recuerdo observarlo al padre que estaba con la barriguita bien elevada seguramente que sí estuvo delicado ¿no? pero comentarle a otra persona nos manifestaron de que no no había podido suceder porque el padre ya estaba en Lima delicado esto fue esto hizo que el que le suceda en la parroquia fue el padre Pedro Cásera y le fuimos a comentar a los dos socorro en forma siempre como que nos oriente nos asesore y él dijo no puede ser eso no ha sucedido pero sí sucedió pero sí ha sucedido y dijo no pueden conmulgarse hasta que ustedes se casen al padre Pedro de San José le comenté le pregunté porque hay una interrogancia dentro de mí yo creo que lo que me da un carácter de autenticidad fue que digamos ellos me lo contaron sin yo preguntarle o sin yo estar averiguando que sabe usted de patro y no lo planteaba diríamos como que él podía estar como esta cuestión de la bivocación sino lo planteaba como solucionar legalmente el tema de su matrimonio porque lo que hay cuenta es que el padre Rebas los casó ahí en la recoleta la verdad de las cosas es como si fuera un misterio es un regalo de Dios sigo preguntándome yo mismo qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado cuando narramos esto nadie nos cree que el padre Luis Rebas Meira nos casó en aquella oportunidad y él al siguiente día falleció en Lima en línea en estos momentos con Alejandro Muñoz él es un destacado investigador en Cajamarca él es miembro de la asociación peronofología APU Cajamarca y que investigó también estos temas alrededor del tema del padre Luis Rebas Meira y en este momento que estamos hablando acerca del fenómeno de bilocación sabemos que él investigó también que este padre tenía entre otros fenómenos el tema de la bilocación Alejandro ¿estás ahí? ¿Cómo está doctor? Muy buenas noches un gusto como siempre estar en su programa un honor estar en su programa un poco ahorita aclarando que bueno las imágenes presentadas ahorita sí son de de unos estudiantes me parece que son de unos estudiantes usted sabe que trabajó en una universidad ok 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 perfecto pero básicamente el tema del padre Rebas meira es tan fuerte ¿no? que bueno lo tocamos muy a menudo y bueno esas declaraciones que da ahora la pareja es una de las tantas creo que cientas declaraciones que puede dar cualquier persona que la ha visto ¿no? obviamente como usted claro usted menciona que es un abreboca y que la es como tal porque sí da muchas muchas pistas para decir qué es lo que hacía el padre Rebasanida ¿no? muy bien Alejandro yo te voy a pedir por favor disculpa que te interrumpa tenemos que hacer el corte de las 11 de la noche y regresamos contigo para que un poco concluas qué fue estos dones que tenía el padre es cierto que hacía misa en dos ingleses al mismo tiempo es cierto lo que acaba de decir esta pareja que los casó en Cajamarca mientras estaba lamentablemente muriendo en Lima y si usted va a hablar me voy a dar pausa ¿te parece Alejandro? quédate con nosotros por favor 11 de la noche en todo el Perú y regresamos en Viaje a Otra Dimensión a través de Capital Viaje a Otra Dimensión Hola soy Antonio Lichoy es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital Capital TV la radio de Lima estamos en estos momentos de comunicación con Alejandro Muñoz hasta Cajamarca en donde nos está comentando acerca del fenómeno de la bilocación pero a través de la vida de un padre el padre Luis Rebaza muy conocido en Cajamarca y que tiene falleció en olor de santidad inclusive con fama de santo Alejandro ¿estás ahí? sí doctor muy bien Alejandro entonces se daba es cierto que había estos fenómenos de que el padre Lucho como le decían popularmente daba misa al mismo tiempo en dos iglesias o como en este mismo este video este video hay que aclarar desde Jumbo audiovisual del director Juan Albites ¿no es cierto? casó a una pareja y luego este sacerdote la casó en Cajamarca mientras que él estaba lamentablemente falleciendo en Lima Alejandro sí las historias que se narran en todo esto como le digo esa es una de las ciencias que se puede narrar ¿no? ahora ¿por qué? porque ninguna vez cuando ya hice este reportaje que usted sabe me entrevisté con el padre Uribe uno de sus discípulos sí sí y él me contaba pues ¿no? que en ese entonces fueron con con él a la provincia de San Marcos en ese entonces tenía un Volkswagen porque el único auto que tenía bueno para Cajamarca todavía era un poco avanzado ya pero el padre Rebasa Neira sí era un padre muy evocado al tema de la pobreza hacía sus votos de pobreza muy este muy posicionados claro entonces es más le comento en 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 la iglesia de la Recoleta sí él tuvo este por decirlo así cuatro triples hizo su cuarto nada más no podía más un cuarto de triples o sea era una persona muy dada a la pobreza digamos a conservar esa pobreza digamos sí y era una persona muy querida en Cajamarca pero cuando él por ejemplo se va a San Marcos hace una misa su Volkswagen se malogra y le dice a su discípulo ve yendo a Cajamarca como puedas porque ya se viene a la misa de la noche ajá y él me va a encontrar y le dice padre ¿cómo? o sea la carretera San Marcos no es la misma que tiene ahora obviamente he demorado mucho más de los 45 minutos que demora ahora ok entonces él llega ajá a la iglesia sí y el discípulo ajá y ya llega a la mitad de la misa donde el mismo padre rebasa negra cuando 45 minutos antes lo había dejado botado con su Volkswagen ajá estaba dando mitad de la misa o sea lo que tú me estás diciendo es que el padre estaba en San Marcos en esa época de Cajamarca San Marcos ¿cuánto se demoraba uno? digamos le puedo decir dos horas dos horas entonces su Volkswagen viejito claro su Volkswagen viejito se malogró él lo dejó a su ayudante con el Volkswagen y él le dijo bueno voy a ir avanzando y cuando el Volkswagen se arregla va en el Volkswagen y ya lo encuentra al padre dando misa en Cajamarca la pregunta es ¿cómo pudo llegar tan rápido? ¿cómo el padre pudo llegar tan rápido? así es entonces deja que termine la misa y le pregunte al padre padre pero yo le he dejado en San Marcos ¿cómo usted ha podido llegar tan rápido acá en Cajamarca a Misterios de la Vida? siempre desviaba alguna respuesta obvia que era la bilocación con una respuesta así sacarlo pero no respuesta de la vida Dios te pone en donde debes estar ese tipo de respuestas ok ahora también me decían estaba justamente en un documental sobre él tu trabajo también que el padre tenía entre otras cosas que mucha gente lo vio flotando lo vio levitando lo que pasa es que el padre rebasa mi vida llegó un momento en que hacía tanta meditación que por ejemplo se iban a interrumpir por algo de motivos qué sé yo dar una misa dar alguna algún sermón o simplemente invitarlo a almorzar cuando llegaban a verlo sí ya lo encontraban levitando flotando en el aire claro flotando levitando más o menos un poco menos de un metro en el aire un metro en el aire y cuando le decían pero padre yo lo he visto levitando yo lo he visto flotando y él decía no te habrá parecido o sea las respuestas del padre eran tan humildes que al mismo testigo los sacaban de cuadro ok ahora este como va una persona que tiene fama de santidad que están queridos en Cajamarca que hubo tantos testimonios inclusive de sanaciones está en estos momentos en algún proceso de beatificación por parte del Vaticano lo que pasa es que el padre Rebasa y su discípulo el padre Uribe bueno comenzando con el padre Rebasa él hacía y la gente que vive en Cajamarca la puede constatar hacía adivinación por medio del péndulo hacía adivinación por el péndulo y entonces lo que pasa es que la iglesia católica hacía una excomunión con el tema de que eran artes adivinatorias artes adivinatorias que no están dentro de la iglesia que no están dentro claro que no están dentro de la iglesia y es como que hacen una especie de excomunión perdón excomulgan excomulgan pero por ejemplo el ejército le pidió este ayuda al padre Rebasa y ya en la guerra con Ecuador se pierde en una aeronave y la derriban y querían ir a rescatarla y no la encontraban y con la tanta fama que tenía el padre Rebasa le piden ayuda y cuando el padre Rebasa bueno tienen un mapa sobre la mesa y con el péndulo el padre Rebasa dice la nave está acá en un punto X y los militares dicen pero padre ese es un punto de guerra es un punto difícil de acceder bueno le dicen es ahí donde está la nave si ustedes quieren encontrarla bueno vayan y que era un avión o un helicóptero digamos era un helicóptero ok si no mal recuerdo claro durante la guerra el cenepa pues con el ecuador cayó una en la cordillera del cóndor y no ubicaban al helicóptero y gracias al padre Rebasa utilizando las artes entre comillas adivinatorias pudo ubicar ahí tenemos imágenes al padre Rebasa claro en Capital TV muy bien muy bien que alucinante entonces el ejército va al punto exacto donde les había dicho cada Rebasa que había caído y lo encuentran y lo encuentran ahí al helicóptero básicamente en un lugar muy complicado de encontrarlo muy bien lo encuentran y bueno a la iglesia por presumir que son artes adivinatorias son artes muy salidas de la iglesia católica hacen estos los comulgan ok y ahora por ejemplo el padre Rebasa Uribe uno de sus discípulos lo que tiene la iglesia pero no no es como que católica como tal ya claro pero tiene muchos adeptos muchos adeptos muy bien Alejandro bueno un gusto si te escucho si te escucho perdón que yo tengo por ahí unos unos por ejemplo lo que le pasó a usted que lo estoy escuchando desde temprano si las veces que se ve a otras personas que puede ser de locación no quiero decir que sean este fenómeno ya pero puede ser que también lo doppelganger este fenómeno que se ve el fenómeno doppelganger claro también podría ser también podría o también lo ser estulpa yo le cuento una historia doctor no quiero quitarlo mucho tiempo y se lo cuento básicamente a la volada si es que usted conoce a mi padre mi padre trabajó muchos años en mina pero cuando cuando comenzó si ya este nosotros él llegaba a las 7 de la noche a la casa ya y a las 5 y media 6 de la tarde nosotros lo veíamos entrar al baño de entrada ya era como un zombie entraba se me quedó al baño ya y desaparecía y tú con la misma ropa y no era tu papá porque tu papá llegaba a las 7 usted lo veían entrar a la casa a las 5 y media a las 6 y media yo cuando estaba en el colegio le conté ya entonces nosotros bueno trabajar en una mina ya está en el socavón o tajo abierto siempre recurre a un riesgo claro y varios de sus oyentes pueden pasar esto y lo digo con un dato suelto sí de que por ejemplo nosotros siempre andábamos preocupados por mi papá porque trabajar en una mina como digo no es fácil no es fácil siempre hay un riesgo claro o socavón o tajo abierto pero nosotros nos preocupábamos tanto por mi papá de repente generábamos un ser tulpa que usted sabe que es un ser creado por la mente la conciencia por la conciencia podría ser también entonces por ahí el tema de bilocación podría ser también generado por un ser tulpa bueno quedan las especulaciones quedan todo abierto para poder suponer claro que sí sí bueno en realidad se abre el abanico a varias posibilidades que es donde la ubicuidad que una persona pueda tener la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo puede ser de que sea el fenómeno doppelganger que hay espíritus que asumen la forma de un ser querido o también puede ser el tema de las tulpas que eso viene de la corriente tibetana budista en la cual dice de que tanta es la necesidad la angustia de ver un ser querido que uno lo materializa con la mente todo eso se puede aplicar en esto claro que sí mi querido Alejandro bueno gracias Alejandro por tu participación esta noche en el programa y bueno espero verte pronto con alguna información desde Cajamarca amigo yo estaré visitando muchas gracias Alejandro Muñoz de la asociación para la ufología APU Cajamarca estuvo con nosotros hablando de este padre Luis Rebaza Neira padre que tenía fama de santo y que bueno por cosas que no se entienden no está en proceso de vitificación en fin mi tema es la biolocación vamos a hacer la pausa queridos amigos y les damos con mucho más en viaje a otra dimensión a través de Radio Capital Hola soy Anthony Choi es tu programa viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa esos sonidos no son de mis articulaciones por si acaso que aquí falta un poco de de aceitito no 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 es el efecto no es cierto de una puerta que se abre misteriosamente soy Anthony Choi tu programa viaje a otra dimensión a través de Capital a continuación vamos a escuchar algunos audios porque claro uno ancla el tema podría aparecer en el tema místico en el tema de los santos pero no necesariamente porque hay personas comunes y corrientes a los cuales han sido vistos del don de la biolocación te lo cuento una rapidita así como contó Alejandro Muñoz de su señor padre yo tengo una tía que hace muchos años esta tía estaba casada con un señor italiano y el señor italiano estaba en Italia había ido a Italia pero mucha gente lo vio a este señor en el mercado caminando en el mercado oye hemos visto a tu esposo en tal sitio en el camino por el mercado por aquí por allá y era imposible porque él estaba en Italia o sea ¿a quién vio? ¿a quién vio mi mi este mi tía ¿no? en fin vamos a escuchar uno de los casos de vieja otra dimensión este live fue el año 2012 nos llamó un oyente una gran oyente del programa Elizabeth Alcalá saludo para ti mi querida Elizabeth hace años que no sé de ti esto fue en el año 2012 que nos llamó y nos dio esta historia adelante por favor dieron otra llamada hola buenas noches hola ¿qué tal? con Quito y Augusto con Elizabeth hola Elizabeth ¿dónde nos llamas? hola Agustino cuéntanos Elizabeth ¿qué tal? ¿cómo estás? hola Antonio y ante todo un feliz año nuevo y felicitarse por tu programa muchas gracias quiero ser su novia ok Elizabeth ¿qué tal? ¿cómo estás? quería contarte una historia que me ocurrió hace años cuando estaba muy pequeña ok adelante por favor mira yo este bueno mi casa en ese entonces era del segundo piso ya ya yo estaba subiendo era más o menos como a las 6 de la tarde yo estaba muy oscurito porque era invierno ya estaba subiendo al segundo piso no me acuerdo para qué pero sí estaba ahí subiendo y mi hermana le digo que es mayor que yo por los 7 años le digo acompáñame porque tenía miedo yo estaba para llegar al último escalón ya y sentía un temor y mi hermana me dice pero si está allá Luis o sea mi hermano mayor ya y veo sí estaba su sombra y estaba él haciendo no sé qué trabajo se estaba haciendo ¿tú lo vías a él o leías su sombra? ajá no lo vi o sea toda su silueta la chompa todo lo había visto ok porque tenía también usado gorrito ya pero no sé tenía temor tenía temor de subir a pesar que lo había visto a él ya y le digo no acompáñame tú le jalo a mi hermana y mi hermana además la gana me dijo pero qué está Luis tú de qué tanto miedo tienes y en eso que le estoy jalando le digo tengo miedo vamos en eso la puerta de abajo que también se ve de la escalera se ve pues a la puerta que va para la sala sí mi otro hermano justo se iba a estudiar entonces en eso de que yo estoy viendo pues que mi hermano el otro hermano que tengo sí abre la puerta de la sala que se va para estudiar ya en eso que abre lo veo a mi hermano Luis sentado haciendo su tarea lo veo a él y veo pues a arriba que está también o sea lo veías en dos sitios a los dos y a mi hermana que está a mi costado que negaba a acompañarme también miró o sea veías a Luis que estaba en el primer piso y lo veías al mismo Luis en el segundo piso de espalda pero la diferencia sabes qué es Anthony sí que el Luis que estaba arriba tenía una chompa guinda ya y el de abajo tenía color celeste bueno los dos tenían la misma chompa siempre usaba esas dos chompas ¿a los dos no mirabas la cara? no solamente al de abajo al de la luz en cambio los dos estaban en la jotea que está oscura no mira oscura ya ¿y qué pasó? entonces pues en eso veo pues mi otra hermana también lo ve y lo único que hicimos era correr yo por jalar a mi hermana por correr más rápido he bajado me he ido a mi cuarto y me he encerrado ahí o sea tú y tu hermana se encerraron en su cuarto sí porque la vimos lo vimos o sea decían pero ¿por qué no dijeron Luis? a ver quién de los dos voltea no en ese momento no la verdad ni que tuve pánico pánico y me encerré y cuando vino mi mamá de su trabajo en la noche yo le cuento ya y mi mamá pues pensaba ¿no? que de repente su hijo ya iba de repente iba a tener un accidente iba a fallecer claro que estaba cogiendo sus pasos y todo eso todo lo que se cree sí pero mira Antony que hasta ahora mi hermano adiós gracias él está todavía vivo ya ha pasado tiene hasta nietos muchas gracias mi querida Elizabeth y sigue con nosotros todo el año 2012 esto ya fue una llamada del año 2012 el oyente de siempre Elizabeth Alcalá tenemos el siguiente audio que es de Lucero también que fue el año 2013 una historia también de mi locación adelante por favor con el siguiente audio una llamada hola buenas noches hola hola ¿qué tal? con quito con gusto con Lucero hola Lucero ¿cómo estás? bien doctor yo llamo para contarles mi historia a ver adelante me quería Lucero de chorritos justo ayer yo le escribí a ese hijo ya le hacía una pregunta porque yo había escuchado un tema sobre el desdoblamiento ya y yo a mí hace dos semanas me pasó algo muy curioso mire ¿qué te pasó? yo hace dos semanas estaba con mi enamorado con Eduardo con Eduardo claro un saludo para Eduardo también a Lucero ¿no lo llamó? sí, sí claro claro que sí ya bueno estaba con él hace dos semanas y estando con él estábamos sentados descansando un rato descansando un rato pensó que yo estaba con fiebre y mientras estábamos en el taxi ya dice que como que él sintió que yo le emanaba demasiado calor y se relajó tanto que se quedó dormido o sea tú estando juntos los dos tú te pusiste caliente pero normalmente cuando una pareja enamorada están juntos alguien se tiene que poner caliente digo yo no 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 pues bromas aparte bromas aparte ya ok bueno te dio fiebre ¿y qué pasó? ya y bueno estábamos en el taxi y dice que el calor el calor que yo le emané como que le dio sueño como que lo relajó de tanto que se durmió se quedó dormido ya y ya regresando ya a casa cada uno ya por su parte ya yo me habré acostado a eso de la una de la mañana creo ya y otro no le miento a eso como yo me habré despertado como ahora exacto no sé muy bien pero me habré despertado como entre las dos cuatro de la mañana ya yo me yo giro estaba en mi cama yo giro yo lo vi a él a mi costado durmiendo ¿cómo? ¿a tu costado? ¿en tu cama? sí, a él yo lo vi a mi costado durmiendo vestido o no ¿ah? ella y tu padre se metió por la ventana no, no estaba a mi costado echado a mi costado durmiendo no estaba parado ni nada estaba durmiendo a mi costado este bandido Eduardo no me sintió no es que no es que ni siquiera me dio miedo o sea me pareció tan familiar verlo a mi costado ya ni siquiera me dio miedo o sea me dio tan como tranquila pero o sea no lo toqué nada nada más me volteé miré ya y me volví a girar a mi sitio ya pero yo lo sentía él claramente no fue como un sueño fue como que yo sentía hasta su calor todo, todo lo sentía como si estuviera en mi costado ¿estabas totalmente despierta? sí, yo estaba despierta seguías caliente ¿cómo? seguías caliente no digas ya bueno ya bueno ¿y qué pasó? o sea lo viste a Eduardo al costado ¿y qué pasó? yo lo sentía en mi costado yo al día siguiente o sea yo me volví a recostar sí al día siguiente yo me desperté y me vigilé para ver si estaba él ahí ya y no estaba yo ese día le cuento y él me dice que esa noche él no se acuerda nada pero él dice que esa noche ha dormido como hace tiempo no dormido muy relajado muy relajado cansado y yo a esto lo relaciono con lo que había escuchado el desdoblamiento que dicen que también de una persona cuando extraña mucho a la otra puede pasar bueno eso yo escucho y no sé me quedó la duda si ha sido eso bueno lo que lo que se habla siempre con el tema del desdoblamiento es que cuando dos personas establecen lazos afectivos no es cierto es que ocurren este tipo de fenómenos o sea muchas personas hay acá a la radio han llamado casos de por ejemplo de la relación que hay entre padres con hijos por ejemplo y eso se traduce en este tipo pues de traslaciones de viajes astrales que bien que bien mi querida Lucerito un fuerte saludo para ti mi querido Eduardo bien son casos de personas que digamos en este caso último de el enamorado de Lucero el enamorado estaba en su casa pero Lucero lo vio en su cama entonces claro hay una cercanía emocional y eso propicia de repente estos fenómenos y para escuchar una llamada cortita que se cortó lamentablemente de una persona de un oyente que me dijo que me había visto en varios sitios al mismo tiempo y eso fue rarísimo bueno debo decir como dije al principio del programa que eso me han contado muchas personas que me han visto en un sitio y en otro sitio y yo la verdad ni he estado ahí pero vamos a ver esta última llamada con un poco de segundos adelante una llamada hola buenas noches hola que tal con que todo el gusto con Olinda de la Molina hola Olinda que tal como estas que tal doctor mire ahora en la mañana me paso algo curioso con usted yo estaba en San Isidro dejando a mi esposo ya y yo lo he visto porque yo lo conozco a usted hemos ido a rezar con la Legión de María ya y a su casa entonces bueno yo lo conozco así y lo he visto o sea lo he visto en una camioneta 4x4 manejando y bueno yo hice será él y después eso ha sido a las 8 de la mañana he ido como a las 10 a metro y lo he vuelto a ver a usted comprando ya pero ya no estaba con la misma ropa no sé si sería la bueno ahí se cortó la llamada ¿no? entonces como le digo sí es cierto como le voy a repetir mucha gente me ha visto en diferentes lugares de Lima en los que yo no he estado ¿no? como repito me han visto que tengo un restaurante una tienda en Chosique tengo dos hermanas luego me dicen que he sido estudiante de medicina en la Villarreal etcétera etcétera en fin bueno vamos a hacer aquí el corte y vamos a cambiar radicalmente de tema porque el tema que nos ocupa el siguiente tema es acerca de leyendas urbanas señalan de cuadros que dicen están malditos cuadros que ocasionan desgracias ¿es cierto esto? cuadros con malas energías y malditos te topaste con uno estaremos con nuestra querida Sofía Liaga aquí en el programa para hablar acerca de este tema ya regresamos hola 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 soy Antonio Cho de este programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital la radio de Lima bueno estamos aquí con nuestra querida Sofía Liaga es una destacada tarotista experta en estos temas espirituales para hablar de un tópico pues que es un poco pesadito un poco complejo el tema de los cuadros hay cuadros que dicen que son malditos que tenerlos un poco que causan cierto pesar cierto malestar en los hogares y se habla de uno en particular un estilo de cuadros que yo incluso yo recuerdo haberlo tenido en mi casa los cuadros de los niños llorones y entonces uno se pone a pensar si es que a ver allá vamos a ponerlo atrás atrás allá a ver abrimos la imagen ahí está ese cuadro ya yo no tenía este cuadro en mi casa pero si otros que unos niños que lloraban dicen que eso trae mala suerte y que son malditos bueno vamos a hablar pues con Sofía Liaga para que nos explique nos aclare acerca de este tema hola Sofía que tal buenas noches Anthony buenas noches como están buenas noches a todo tu público que a ti te ven de todas partes de Estados Unidos en Europa en todas partes de China de la India te quieren mucho y en realidad tu programa es muy visto así que yo feliz de estar acá gracias a Ian Paul por invitarme a ti un beso a Johnny que te veo después de algunos días y con nuevo corte nuevo corte se quedó dormido en el parque pasó la cegadora y lamentablemente con su corte de rapero está bien está muy bien pero Sofía es cierto que existen cuadros así que son como que traen mala suerte en realidad cuadros y diversos objetos también pero en este caso vamos a hablar de cuadros como surge la leyenda la historia de este cuadro el pintor Bruno Amadio él estaba participó en la segunda guerra mundial y iba a asilos a orfanatorios y veía justamente a niños llorando entonces él quería reflejar la tristeza de aquel momento y uno de los más famosos es este cuadro ¿por qué? porque a la hora que él pinta en el orfanatorio en el cual estaba el niño y otros niños que había pintado hay un incendio y mueren todos los niños incluyendo a ese niño este es un hecho real este es un hecho real y gran parte del orfanatorio se quema y queda una pared dos paredes o sea se podría decir que se salvaron y justamente en una de las paredes estaba este cuadro ah y que reprodujo famoso ya claro entonces ahí es que él comienza ya a hacerse famoso pero también por otro lado dijeron que había hecho un pacto con el diablo porque antes de eso él pintaba pintaba y llegó a pintar 27 cuadros de estos de niños llorones y de niños llorones y no tenía no tenía fama nadie o sea en realidad no ganaba dinero ni nada pero a partir del incendio y a partir de que se dice que hace este pacto se volvió muy popular y los cuadros se comenzaron a vender ahora como podría funcionar esto porque claro siempre el otro día que conversamos acerca de los objetos los objetos a veces absorben la energía de sus sueños y tú no se puede pensar de que hay grandes tiendas de antigüedades en que uno va a comprar pues antigüedades preciosas cuadros muebles Luis XV qué sé yo pero dicen porque son hermosos porque son antiguos pero uno puede pensar en lo que acabo de decir de que tienen la energía pues de quién sabe Dios claro y la trae a su hogar además por supuesto es que como tú dices uno trae a su hogar la energía del objeto y en este caso son cuadros justamente de niños que han sufrido de niños que han sufrido bastante llamados por eso que se le llama los cuadros de los niños llorones y entonces estás trayendo sufrimiento además este pintor en realidad no tenía mucha popularidad pero sí era muy buen pintor y reflejaba justamente en los ojos de las criaturas el sufrimiento la tristeza y tú sabes que en algunos cuadros las personas sienten que avanzan y que la mirada sigue a las personas hay una serie de cuadros todos de niños llorones todos de Bruno Amadio sí todos ellos de él y sabes que es tan cierto como lo que pasó con la imagen del señor de los milagros porque es que comenzamos la procesión del señor de los milagros porque hay un gran terremoto y la pared que se salva es la pared donde estaba pintado el señor de los milagros entonces a partir de ahí es que comienza la procesión para pedir que no haya terremoto o sea que no haya gran sufrimiento ni gran catástrofe entonces algo parecido ocurrió con estos cuadros me estoy acordando de paredes que no se caen y hay un caso muy interesante en el en el cementerio de Pisco que la tumba donde está Sara Helen cuando hubo el terremoto en el 2007 de Pisco todo se cayó pero la tumba de esta Sara Helen esa no se cayó no se cayó lógicamente no vamos a cometer la blasfemia de comparar una cosa con otra la señora de los milagros con esto pero yo digo en el caso seguramente de Sara Helen habrá sido una coincidencia no lo sabemos claro es que son datos muy curiosos sí pero están ahí están ahí todo se cayó menos Sara Helen ahora se sabe que Sara Helen jamás fue como se dice en la historia la novia de Drácon era simplemente una persona que llegó a Pisco y murió ahí pero en fin uno no debe tener en su casa estos cuadros entonces no debería porque se dice además estoy investigando bastante y tú sabes que cuando hay incendios en los hogares en todos los países del mundo los bomberos tienen que dar un reporte de los hechos reporte de lo que se quemó lo que quedó calcinado y lo que sobrevive y en muchos incendios en varios países en muchos incendios donde los bomberos han dado sus reportes dentro de los objetos que se han salvado están los cuadros de estos niños ah no te creas sí pero estos no se queman claro entonces la leyenda se origina con el incendio del orfanatorio claro pero luego coincidentemente en varios incendios a través de desde la segunda guerra mundial hasta 1970 han habido reportes de que uno de los objetos que se ha salvado es el cuadro de uno de los niños llorones y el primero es el más famoso el más conocido el más conocido sí son cuadros que también transmiten uno debe tener un cuadro que en su casa y digo yo transmita alegría buena energía buena vibra movimiento pero estos cuadros transmiten pues tristeza claro tiene un niño llorando además son niños de un contexto de guerra claro son niños de un contexto de guerra y son niños pues que no tienen padres que están totalmente solos totalmente vulnerables entonces imagínate pobrecitos esa carga negativa que ellos y son niños reales ojo porque los cuadros han sido pintados en base a niños que han existido o sea no es que a él se le ocurrió pintar nada sino que ahí tenemos a 27 niños diferentes claro y que han sufrido en los rostros se nota el sufrimiento sufrimiento ahora que ganan artistas también a Bruno May para transmitir eso para transmitir eso por supuesto entonces cuando uno lleva a su casa como tú dices debemos llevar a la casa objetos que transmitan alegría felicidad poder éxito y todo eso entonces traer ya un cuadro así en realidad a muy pocas personas le gusta este tipo de cuadro pero por curiosidad hay mucha gente que no cree entonces por curiosidad pone los cuadros en su casa y pasan comienzan a pasar cosas raras uno debe piensas tú que bueno de repente la tienda de antigüedades de repente dirán que no no sé tú crees que uno debe comprar antigüedades mira hay gente a la que le gusta y si lo hace puede hacerlo pero debe ritualizar el objeto antes de llevarlo a su casa por ejemplo si es una persona que sabe reiki aplicar los símbolos del reiki al objeto antes de llevarlo o si no buscar a una persona especialista que haga una especie de ritual y entonces de esa manera va a liberar la energía negativa del objeto y lo va a poder llevar a su casa porque llevarlo o también lo que puede hacer es llevarlo y si comienzan a pasar cosas raras por ejemplo alguien se enferma o hay algún accidente o viene no sé pobreza algo así entonces mejor es que lo saque o que lo lleve a algún lugar para curarse dice curar ¿no? para poder meter la casa siempre los objetos que no tenemos absorben nuestra energía personal todo absorbe nuestra energía todo 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 y tú sabes que todo tiene energía tenemos la foto Kirlian que es tan activa que tiene tantos años es una foto claro es una foto en la cual se logra captar la energía que tenemos nosotros y las plantas tienen energía los animales tienen energía entonces la energía se junta y es un tema muy interesante porque también se junta incluso cuando dos personas se unen en la intimidad si les toma una foto las energías el aura la energía se mezcla es como se mezcla como que una persona la energía es celeste y la otra es rosada a la hora que se juntan hay también una mezcla de energías y se pone como que lila algo así no deja de ser bonito y romántico lo que dices porque claro estamos hablando de la unión en lo más sublime que podría ser la sexualidad humana y que energéticamente también haya esa unión que bacán mira bueno nos estamos saliendo un poquito del tema pero yo he tenido muchos casos de personas que me han buscado para que les lea el tarot principalmente mujeres que tienen depresiones ojo para las mujeres que tienen depresiones así muy fuertes y me dicen yo no sé por qué mi esposo me ama yo lo amo tenemos una vida bonita y van al psicólogo y les manda pasillas pero no logran no logran solucionar el tema entonces yo he descubierto a través de mis cartas que eso ocurre cuando es una pareja estable ojo un matrimonio o una convivencia y el hombre usa preservativos que locura te lo digo ¿por qué? porque a la hora de la intimidad a la hora a la hora a la hora no solamente se transmiten fluidos físicos se podría decir sino también energía evidentemente evidentemente entonces cuando hay un preservativo esa energía se corta se corta se bloquea entonces evitas enfermedades porque con esto no queremos decir que no usen el preservativo por eso digo parejas estables estables claro parejas estables cuando ella es el esposo o una relación larga entonces no es bueno porque te digo he tenido varios casos de que a la mujer le da esta depresión porque no recibe la energía no recibe la energía masculina que es tan necesaria el intercambio de energía yo estoy tratando de recordar el nombre de un filósofo francés que decía que decía de que todos somos conscientes de nuestra individualidad de que de una manera estamos solos yo soy yo la otra persona otra persona tú eres tú somos entre comillas aislados que en el amor de repente puede existir su unión pero en el fondo nuestras pieles nos separan salvo un momento en el momento del coito carnal en el momento en que hay esta fusión energética y por qué no decir esta fusión de almas en ese momento inclusive en el momento del orgasmo dice este filósofo francés es el único momento en que se rompe nuestra individualidad y nos convertimos en uno así es claro que suenan bellas palabras muy bonito pero energéticamente espiritualmente también está así la cosa mira que yo lo he visto con mis cartas en la práctica y tú me lo estás tú me lo estás confirmando yo no sabía que había un filósofo que había si no me acuerdo el nombre de este filósofo pero era radical es el único momento por más que digan que la solidaridad que yo te estimo amor de padres e hijos el único momento real energéticamente hablando es en el momento del orgasmo del coito carnal de ahí la importancia que lógicamente hay en la terapia de pareja que también entre yo te doy un caso yo estuve en el movimiento Boas de Cana el movimiento católico carismático para tratar de salvar matrimonios claro claro ¿no es cierto? y uno de los temas que más se hablaban y que a veces los católicos estaban ahí y decían ay se sonrojaba pero era necesario hablar era el aspecto de la intimidad claro dentro de una visión católica y todo eso dentro de una visión espiritual pero tal cual yo creo que en el fondo sabes que Sophie no es salir del tema porque estamos hablando del tema de energías energías que transmitimos energías que se vinculan y energías que acompañan nuestros objetos y a veces malas energías que pueden acompañar los cuadros este cuadro por ejemplo que estamos viendo que es feo de qué cosa es este cuadro antes de que se vaya así rapidito te cuento esto pasa con muchas personas que se enamoran de alguien y después dicen no puedo vivir sin él no puedo vivir sin ella es que es que han entregado un amor o el alma con tanta fuerza que parte del alma se queda con la otra persona entonces el ser interno o sea le falta algo le falta algo y uno cree que es la persona que es el ser pero no es el ser es la energía que uno depositó en la otra persona entonces eso explica por qué algunas personas no me muero no puedo vivir sin ella no puedo vivir me falta el aire exactamente pero es que también mira esa es una cosa y sabes que Jean Paul tenemos que hacer un tema sobre la sexualidad sagrada sí sí por supuesto porque sabes que la sexualidad que forma parte de todo lo que Dios nos ha dado en estos tiempos es utilizado manipulado manoseado tergiversado para poder enganchar a las personas se enganchan con las personas y tú no sabes con qué intenciones claro con qué intenciones inclusive ya entran otros elementos que puede ser de magia negra etcétera pero simplemente la sexualidad es tú y la entrega que una muchacha te puede entregar a un hombre pero el hombre con qué intenciones lo estará haciendo claro depende simplemente suavemente ha sido aunque suene dura las palabras un divertimento de fin de semana y la persona y la persona no lo toma así entonces estamos hablando de que estamos ¿cómo te puedo decir? manipulando algo que es sagrado es una energía que es la energía sexual que es sagrada que es sagrada sí te vas a la India vas a encontrar templos por todas partes de copulación 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 porque es algo sagrado lo que pasa es que nos lo han malogrado lo han tergiversado el kamasutra por ejemplo en la India o el tantrismo también de la India claro y hasta el tantra también está muy manoseado porque el tantra puro es más más de energías aprender a mover las energías sexuales que en realidad pues cuando uno manosea algo pierde el valor la energía se malogra como que se corrompe se corrompe y entonces a uno perjudica en vez de ayudarse antes de ir a la siguiente pausa estos cuadros que estamos viendo que son francamente perturbadores es una serie de los 10 cuadros malditos más conocidos los 10 cuadros malditos que feo este cuadro y dentro de esa serie esta chica yo vi un cuadro bonito acá un cuadro bello una chica de rasgos finos y también está maldito eso si no te escucho Jean Paul buena noche Jean Paul como estas 47 de la noche está anexado al suicidio puede parecer una imagen muy bonita muy tierna muy cálida pero está anexado al tema del suicidio así que también como dice nuestra querida invitada Sofía forma parte de estos cuadros que tienen no solamente una energía bastante cargada sino que también está bajo este manto de lo maldito el maldito claro que sí bueno que interesante hacemos el corte o estuvimos de frente hasta las 12 no no hacemos un cortecito hacemos un corte hacemos un corte y regresamos con este o sea estamos hablando de un tema nos abrimos otro tema pero en realidad queridos amigos todo está vinculado con todo pausa regresamos Hola soy Anthony Choi así dice este el locutor Anthony Choi no dice como hombre Choi viaje a otra dimensión con Anthony Choi desguitándose rebalándose bueno a esta hora 11.50 tenemos la libertad para hablar soy Anthony Choi y es tu programa viaja a otra dimensión a través de Capital tu opinión que importamos con nuestra querida Sofía Liaga y la verdad que estamos sorprendidos hay una colección miren este dato nos ha dado Sofía yo quisiera que tú le expliques Sofía este cuadro es un famosísimo es uno de los más costosos del mundo pintado por Munch llamado El Grito es un cuadro realmente escalofriante no pertenece a la colección de los cuadros malditos no pertenece al top ranking pero me pareció muy interesante ¿por qué? porque se dice en París hay una colección de guerreros incas peruanos y justamente vemos a la derecha una momia la momia en la cual se podría haber basado Munch para pintar el cuadro El Grito entonces como vemos en la imagen se parece bastante 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 parecía la imagen perfecto entonces este cuadro también se dice que personas que han tenido en su casa este cuadro pues también comienzan a tener fenómenos paranormales que caen cosas en la noche si bueno el cuadro en realidad yo lo conozco hace años Edward Munch es muy muy interesante porque representa la angustia lo que dicen los críticos de arte representa la angustia del hombre contemporáneo la desesperación que hay y Munch lo ha representado muy bien si probablemente podría haberse inspirado en el museo de Lourdes por ejemplo de París hay una colección precolombina yo estuve el año pasado por allá y si podría ser o yo me estoy poniendo a pensar y de qué cuadro saldrá pues de las momias extraterrestres de Nazca la momia fraudulenta qué cuadro terrible saldrá en fin pero estábamos viendo Jean Paul en antes pudiste tú varios cuadros malditos eran como cuatro que estaban juntos y entonces sería interesante poder volverlos a ver porque ahí yo he identificado uno hay uno que está en la pantalla para los que nos ven de izquierda a derecha que es como una calavera mitad calavera y hay como un rostro de mujer ese cuadro es una famosa carátula de un grupo de rock de los 70 Emerson, Lucky Palmer yo recuerdo cirugía de ensalada cerebral no sé si de repente voy a escuchar la música pues la música es alucinante cirugía de ensalada cerebral se llama mi querido Johnny ese cuadro ese cuadro bueno que dice que está considerado como maldito seguramente porque te lo veo que en la lista es bastante perturbador pero se lo consideraba como de arte pues contemporáneo de avanzada de un grupo rock pero lo veo que está en la colección lo que yo no sé es este del centro anaranjadito rojo que quién será mira es un cuadro que no se conoce quién es el autor ya pero se dice que este cuadro fue pintado con sangre humana con sangre humana y igual o sea está guardado dentro de una de las mejores galerías pero las personas que lo han tenido han reportado que una vez que lo ha llevado a su casa han habido muertes espantosas muertes espantosas sí tú aconsejarías entonces cuando uno quiere decorar cómo uno puede reconocer un cuadro maldito por lo que te transmite por supuesto por lo que te transmite es lo mismo cuando vemos hay algunas personas que abren los ojos y ven a alguien parado que los está mirando entonces cómo te puedes dar si es un ser de luz o es un ser diabólico por lo que tú sientes si es un ser de luz tú vas a sentir paz vas a sentir alegría o por lo menos te vas a quedar tranquilo pero si es una energía negativa te vas a asustar te vas a asustar o te va a dar un ataque de pánico igual con con los con las imágenes o con los objetos si una persona ve un objeto a veces nos regalan algo puede ser con la mejor intención vamos a suponer una persona va y ve un osito de peluche hay para mi amiga y se lo lleva la amiga y la amiga del osito de peluche y no sé no me gusta siente algo claro siente algo mejor es que no lo tenga o lo guarde o lo ponga en un lugar donde no lo tenga presente porque si ese si ese osito o ese objeto le está generando algún fastidio o una energía negativa entonces mejor es sacarlo porque de todas maneras va a generar disturbios puede ser en la personalidad puede ser en el campo físico en el campo emocional en el campo mental este cuadro que es también de una niña tan linda es un cuadro basado en una niña que murió a los cuatro años en un accidente espantoso se cayó de las escaleras se rodó y muere entonces mandan a pintar el cuadro entonces también como el cuadro fue pintado postmortem claro después que murió en honor a esta criatura se dice pues que ahí estuvo toda la intención de retratar a la niña entonces igual cuando personas han tenido este cuadro pues si han tenido hijos esas criaturas han tenido accidentes caídas y esas cosas bueno yo creo que para terminar también ahí terminaste las secuencias sería bueno poner un cuadro bonito ¿no? para que la gente se acueste tranquila hay un cuadro que se llama El amanecer creo que se llama El amanecer si ustedes lo ubican ahí que se ve y que hay un campo de trigo la gente sembrando sería bueno terminar con un cuadro de esta naturaleza o los cuadros de las cholas que son tan lindos esos cuadros son hermosos que rendan la vida y todo lo demás sí que son hermosos pero bueno buenos consejos a lo que tú dices lo que nos transmita sí y antes de que me olvide la vez pasada no pude decirlo cuando estuvimos con el tema de las muñecas de las muñecas sí bueno ¿sabes qué? yo vi que tú en una vida pasada has sido un investigador ¿qué? sí ¿qué? ¿Charlock Holmes? yo estaba así yo te he visto mientras estábamos conversando pero o sea lo que pasa es que cuando yo leo las cartas y hago la lectura de vidas pasadas a veces leo imágenes 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 pero no es que yo me lo proponga sino que son como flashes y te he visto a ti con tu sombrero así a los Sherlock Holmes con tu sombrero con tu saco y con una lupa entonces tú definitivamente en aquella época tú has sido un investigador privado entonces de ahí te vienen esas ganas de investigar ahora te vas hacia lo paranormal en aquella época tú investigabas asesinatos cosas bien bien fuertes a ver tú crees que pueda salir en las cartas algo ahorita claro pero el tema de vidas pasadas no de vidas pasadas a ver ya que estamos aprovechando que está acá Sophie me ha dicho que de vidas pasadas y dice que soy investigador bueno yo he hecho regresiones cuando hago regresiones una persona me vio que yo era un pintor de flores ya en Holanda me acuerdo otra persona me vio que dice que era como un activista que luchaba por la por la por la libertad porque las mujeres fueran cultas en que en secreto le enseñaba a leer a mujeres cuando era la época en la cual está prohibido que las mujeres lean así me han visto ya ok ok pero más de eso no sé a ver vamos a ver qué te sale aparte de lo de investigador porque es un investigador esa de todas maneras por eso es que tienes el alma de investigar a ver la comparación en estos momentos Sofía Leaga está lanzando sus para ver del conductor de este programa qué hace en sus vidas pasadas oye mira tú en una vida pasada has sido un caballero tú eres acá un príncipe azul sí ves un príncipe azul arriba a la derecha ajá tú ves has estado en aquella época que ya has sido un guerrero un caballero caballero montado con una copa en Francia perdón una capa con tu espada a los tres mosqueteros claro o como claro como un caballero andante un cruzado un cruzado mira y mira cómo se llama esa carta se llama vidas pasadas justo hablando de vidas pasadas entonces en una vida pasada tú has sido un caballero justamente de la época del rey Arturo de las cruzadas aparte de lo que te he dicho mira acá ahora hay una cosa bien extraña que una cosa bien extraña Jean Paul Sophie ajá que no sé por qué pero a partir desde el año pasado ya es algo raro yo fui a viajé a Europa estuve en Toledo y este Toledo es el lugar donde hacían el acero de las espadas de los caballeros oh qué maravilla de los cruzados que iban a Tierra Santa a luchar contra los moros ajá bueno me pude comprar una espada auténtica de un caballero cruzado qué maravilla de acero de acero toledano y te juro Sophie cuando yo lo tuve en mis manos ya sentí una energía que es la que tengo hasta ahora ajá de luchar de ser caballero de fuerza y ahora que estuve en el barrio chino también hay un dios que es el dios guerrero el cuan 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 me lo quiero comprar todo lo que tienes con guerrero con fuerza con lucha es algo que que no sé por qué que antes no lo tenía y ahora lo estoy sintiendo pero ahí está pues ahí sale ves la espada claro la espada ahí está la espada bueno Sophie ha sido un gusto haber tenido acá siempre nos queda corto el tiempo pero Sofía quisiera por favor que puedas dar tus coordenadas para las personas que quieran de alguna manera saber más de su vida de su pasado sí y rápidamente quiero contarles que este sábado 8 y el sábado 15 vamos a dictar un taller vivencial los inhibidores del ser este taller es para saber cuáles son nuestros inhibidores y cuáles son cuando éramos chiquitos nos decían cuidado te caes cuidado te caes eso hace que la gente no pueda surgir no sirve para nada eres un tonto entonces son cosas que nos bloquean que van directamente al inconsciente entonces todos tenemos son nueve tipos de inhibidores y tenemos que descubrir cuál es lo que nos está bloqueando frenando para poder sacarlo de nuestro camino y poder triunfar mi teléfono es el 999-695-665 999-695-665 si no contestamos por favor nos dejan un mensaje en whatsapp porque a veces entran muchas llamadas juntas y no podemos responder todas y los invito todos los lunes en mi canal youtube hago mi transmisión en vivo de 9 de la noche a 10 respondo los chats con mis cartas pueden hacer sus preguntas y siempre estamos tocando temas súper interesantes para poder crecer y ser mejor y en tu face ¿cómo te ubican? con mi nombre Sofía Aliaga Sofía Aliaga en el face este tema está muy interesante inhibidores del ser sí, sí, sí es súper interesante descubrir qué es lo que nos está frenando para sacarlo y poder surgir repite una vez tu teléfono por favor 999-695-665 999-695-665 y me encuentran en mis redes sociales con mi nombre Sofía Aliaga bueno Sofía ha sido un gusto un placer tenerte aquí siempre nos quedamos cortos en hablar de estos temas vamos a tomar un cafecito ahí para que me cuentes y me expliques acerca de toda esta temática tan apasionante gracias Sofía gracias, gracias a todos no hay tiempo para más Harold debe estar reventando Harold, por favor discúlpame hermano discúlpame alcanza el metropolitano de todas maneras lo alcanza no te preocupes el día de mañana tenemos un temón ¿cuál es? no se lo voy a decir espalda sus conciencias abran sus corazones y no se olviden vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos el día de mañana Dios mediante chao 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 chao